El Centro Cultural Taxco Casa Borda Se llama de actividades que van desde presentaciones de libros, charlas, performance, conferencias, exposiciones y bueno una afluencia de tasqueños y de invitados muy importantes. Se presentó el libro del maestro Isaías Salanís que se llama El Caballo Zapatista, un libro de gente que ha seguido la trayectoria de Joan Sebastián que se llama La Sando Sueño. La charla que dio la maestra Margarita Peña en relación con la vida, con la obra, con los nuevos hallazgos de Juan Ruiz de Alarcón fue verdaderamente increíble. También el arquitecto Javier Ruiz Ocampo, ex cronista de la ciudad, ha hecho una serie de investigaciones que ha puesto a la luz pública en una gama de charlas que se han dado a lo largo de estos cinco días de jornadas. También pues hemos tenido una serie de actividades que han acercado, actividades didácticas porque también tenemos que entender que las charlas o las pláticas para especialistas son muy importantes. Pero también son importantes las charlas, las conferencias, las pláticas para introducir, para mostrar, como para sensibilizar sobre la vida, la obra, la importancia que Juan Ruiz de Alarcón tuvo para las letras y tiene por supuesto para las letras universales. Hemos tenido también una muestra de esos carteles que nos han dicho a través de los 29 años que cumplen las Jornadas Alarcónianas parte de su historia. Nos muestran diseños, nos muestran una serie de concepciones que los artistas tienen a través de Jornadas Alarcónianas para hacer el cartel. No querría dejar de mencionar otras actividades, pero por el momento creo que hemos tenido casa llena. Los jóvenes son a quienes tenemos que incidir, en quienes tenemos que convencer, en quienes tenemos que cifrar parte de lo que se está haciendo porque ellos son los que habrán de llevar en un futuro inmediato las riendas de este festival. En términos generales es eso, vengan, seguimos con la exposición de Frida y yo, la exposición de Frida y yo se irá la semana próxima. Tenemos una muestra de lo que será el Museo Nacional de La Plata, verdaderas piezas galardonadas, artistas galardonados que nos regalan la oportunidad de ver su obra. Y una más que inauguramos recientemente, que es la Bienal del Pacífico, donde artistas guerrerenses y de otras latitudes están mostrando su obra. Sí, sí, hemos tenido muchos tasqueños, decía, visitantes, visitantes y tasqueños, que han estado llegando, han estado viniendo, no quisiera parecer exagerado, pero andamos por los 20 mil visitantes a la exposición de Frida y yo. Entonces, si estamos hablando de un promedio de 20 mil visitantes a Frida y yo aproximadamente, no todos son visitantes de fuera, son tasqueños que vienen. Cuando tengas oportunidad en otro momento, date una vuelta y vas a ver que viene el papá, vienen los hijos, los niños desde los cuatro años se divierten a rabiar, los adolescentes, los jóvenes, todos los adultos incluso, podemos distraernos. La casa se está reabriendo. El objetivo del Centro Cultural Casa Borda es no tener las puertas cerradas para la población y los visitantes, brindando un espacio abierto a la manifestación cultural, invitando a toda la ciudadanía a que visiten las exposiciones en Casa Borda. ¡Gracias!